¿Kiko Hernández destapó el sálvame que Antonio David Flores traicionó a Rafa Mora como? Facilitando a la dirección del programa una pregunta que pondría contra las cuerdas a su compañero pero, ¿qué pasó? La sobra de la duda que cayó sobre Rafa Mora. Todo sucedió en Quiero Dinero, un espacio en el que los colaboradores se sometían a retos y preguntas. Cuando le tocó a Antonio David Flores, tuvo que responder preguntas de todo tipo ante Copérnica, máquina capaz de detectar las emociones humanas y, por tanto, discernir si mienten o no. Sin embargo, hubo una pregunta que sorprendió a todos y afectó a otro colaborador, Rafa Mora, ¿le has visto siéndole desleal a su novia, Macarena? La cara de Rafa Mora lo decía todo, no podía creérselo y Antonio David, mostrándose aparentemente atónito, decía que no, pero la máquina determinó que mentía. Rafa no entendía nada, jamás había compartido tiempo o espacio, fuera de plató con su compañero, con lo que, aunque lo hubiera hecho, no podría haberlo visto. Lo negaba una y otra vez, también a Antonio David, pero la duda ya se había sembrado. Así que Rafa se comprometió a responder la misma pregunta en Copérnica para demostrar su verdad. La cumbre de la verdad de Rafa Mora Sin embargo, se lo pensó mejor, intentó evitarlo pero finalmente, Sálvame le preparó su propia cumbre de la verdad para aclarar lo sucedido. Rafa no sólo respondió ante Copérnica, también se sometió a una sesión de hipnosis y respondió ante el poli de Conchita, pero los resultados fueron ambiguos. Copérnica determinó que mentía, la hipnosis que tenía ciertas resistencias y Conchita determinó que había habido, alguna salida del tiesto. Todo ello, Rafa Mora lo explicó, cuando empezó a verse con Macarena, antes de que tuvieran una relación, también se vio con otra chica y a su novia no le hicieron falta explicaciones, le creía y estaba completamente enamorada de él. Y, pasados los meses, se ha resuelto la gran incógnita por qué, Sálvame formuló esa pregunta a Antonio David Flores. Porque él mismo la sugirió, según afirmó Kiko Hernández. Gracias. 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 Gracias.